Buenos días a todos, agradecemos el acompañamiento de los medios y de las personas presentes, en mi caso presidente de la integración vallicista Rosaleña, trabajando en forma conjunta con el consenso federal y hoy con el partido Vamos con Vos. Vamos a dar lugar a la presentación de los candidatos a diputado provincial y a concejal en nuestro distrito, a quien a partir de este momento les cedo la palabra. Muchas gracias a todos, me toca en esta oportunidad acompañar como precandidato a diputado provincial a Florencio Randazzo y a Sergio Ripoll y a este grupo de vecinos que creemos que otra provincia, otro país y otro distrito es posible, somos conscientes que somos una opción de gobierno y para eso queremos volver al Consejo Deliberante para legislar y controlar la gestión de gobierno y creemos que la figura de Sergio Ripoll, como de todos los vecinos que nos acompañan, vamos a ser una alternativa de gobierno en el 2023, pero para eso queremos ingresar al Consejo Deliberante para legislar y controlar la gestión de gobierno. Les voy a dar la palabra a quien es nuestro referente de la elección, Sergio Ripoll, para que haga la presentación oficial de la lista de Vamos con Vos, Coronel Rosales. Bueno, muchísimas gracias, señor Presidente, del candidato a diputado provincial. Es un honor la nominación para vos, Adito, como ya te lo hemos dicho personalmente y lo hemos celebrado en grupo, porque la posibilidad de que el distrito de Coronel Rosales tenga un candidato y con muy buena perspectiva de asumir en algún momento justamente de la gestión para nosotros va a ser sumamente importante. Siempre hablamos de los concejales, hablamos del Ejecutivo, son cuestiones absolutamente lógicas, prioritarias desde lo municipal, desde lo local, pero el tener una posibilidad a nivel provincial es sumamente importante porque el acercamiento a las esferas sin mayúsculas hace que de pronto los proyectos y las ordenanzas locales tengan un camino muy diferente y puedan llegar a concretarse, como recientemente ha pasado con las leyes de los diputados que corresponden al espacio de consenso federal, tanto Eduardo Balibuca con la ley de fortalecimiento de los bomberos voluntarios como Alejandro Topo Rodríguez, que fue el mentor y quien modificó definitivamente la ley de zona fría. Entonces, eso marca la diferencia muchas veces cuando uno está adherido a un partido nacional que tiene este tipo de llegada. Por eso hoy la mención de Sadio Octavo Geló para nosotros es un logro muy importante, es un paso más que significativo. Mis felicitaciones para él y para el trabajo de todo el grupo que ha hecho posible justamente que hoy Sadito sea mencionado y sea muy tenido en cuenta dentro de los primeros puestos de su candidatura. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más porque tengo un excelente grupo de trabajo de acompañamiento que desde el 2019 cuando nos adherimos a esta muy buena alternativa válida que hoy se ha fortalecido y que se ha posicionado notoriamente desde la llegada de Florencio Randazzo y que es justamente el labañismo, que es consenso federal, a quienes respondemos desde el año 2019 con la candidatura a presidente. Ustedes ya saben que fue el único candidato a presidente que se acercó al distrito de Colorado Rosales. En ese momento también estaba Alejandro Topo Rodríguez y fíjense la importancia de haber confiado en esta persona que él era asesor de campaña y hoy es diputado nacional. O sea, no nos equivocamos en acompañarlo. Y él respondió. ¿Y por qué respondió? Por el acompañamiento de la gente, del rosaleño, como varias oportunidades lo hemos dicho, Sadi Geloso y el presidente, quien tengo aquí a mi izquierda, Mauricio Paganini, y todo el grupo hicieron un esfuerzo mayúsculo para juntar en pocas horas 7.524 firmas que fueron las que avalaron el proyecto definitivamente y la modificatoria para que Correa Rosales integre ese listado tan importante de zona fría que hoy ya está vigente. Entonces, el agradecimiento al vecino, porque nosotros somos vecinos como cada uno de ustedes y de pronto respondemos a las prioridades que son las necesidades básicas de cada uno de los rosaleños. Por eso hemos decidido definitivamente incorporarnos en esta linda empresa, por decirlo de alguna forma, desde la política, sin ser muy políticos, salvo Sadito que ha integrado en varios periodos, la representatividad del pueblo, como es ser concejal, y también fue intendente interino por dos o tres semanas y lo hizo muy bien, por cierto. Entonces, tenemos una experiencia que nos acompaña y después somos varios, que yo digo, no somos políticos de pronto de nacimiento, pero somos gente que hace política y somos vecinos sensibles a las necesidades comunes de la gente. Entonces, en esto hay que poner el corazón y ser coherentes. Es lo que de pronto estamos necesitando los rosaleños. Disculpen la introducción, lo que pasa es que de pronto me motiva este grupo y la presencia de ustedes a decir lo que sentimos y lo que somos y de eso se trata el día de hoy. Que definitivamente nos conozcan, a todos y a cada uno de nosotros. Por eso, en una nueva modalidad, le vamos a dar la posibilidad a quienes están detrás nuestro, pero que siempre están a la par, o simplemente por disponibilidad protocolar, la cuestión sanitaria en la que todavía estamos inmersos, van a tener la posibilidad, cada uno de ellos, de presentarse, de decir quiénes son y cuál es la actividad que están desempeñando en este momento. Así que, bueno, en mi caso, disculpenme por ahí, arranqué sin hacer una presentación formal. Sergio Ripoll, precandidato a primer concejal por Somos con Vos, integrante del espacio político de consenso federal del Grupo de La Baña. Y bueno, un exdirector de turismo municipal, con una participación en el consejo por suplecias, y bueno, con un título de agente de propaganda médica.